And I will always love you I will always love you You, 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 my darling you Oigan, estoy aquí con la nueva cantante Nat Mexicana, compositora, estudió en Berkley Nat, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues feliz de tenerte aquí en Latin Fashion News ¿Para ti qué significa la belleza? Para mí la belleza es algo que viene del interior Es la felicidad que se refleja en la mirada, en la sonrisa ¿Cómo ves actualmente los estándares de belleza en la moda, en las revistas y así? No son reales Creo que han estado manejando un estereotipo de mujer Que no es realmente lo que vemos todos los días en las calles Y yo en lo personal no me he sentido identificada para nada Es mi lucha día a día ¿Cuál es el mensaje que tú le podrías dar a esas niñas que de repente están viendo las revistas de moda y dicen que no encaja? No importa la talla que tengas, no importa si sea una talla grande, si sea una talla chiquita Siempre y cuando se enfoquen en hacer lo que más les gusta y lo hagan desde el alma y desde el corazón y las haga felices Siempre enfóquense en sacar su belleza interna y su felicidad del corazón y eso se refleja siempre en la calle Un mensaje de honestidad, de cariño, de firmeza de la cantante Nato ¿Los cantantes favoritas mexicanas cuáles son? Me gusta mucho Natalia Lafricade Creo que hay muchísimo talento mexicano También los invito a que busquen, que sean muy curiosos y busquen todo el talento mexicano Tienes un grupo que se llama Tengo un proyecto que se llama Rojo Acústico Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Rojo Acústico Natu, muchas gracias Feliz de apoyar al talento nacional Gabriely Barzava, Latin Fashion News